¡Premio! ¡Premio! ¡Sube! ¡Bonos! 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 ¡Predio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Predio! ¡Bonos! ¡Predio! ¡Predio! ¡Bonos! 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 ¡Predio! ¡Vamos! ¡Predio! 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 ¡Sí! Avances, uno, dos. Avances, uno, dos, tres, cuatro. ¡Premio! ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Premio! ¡Bonos! Avances, uno, dos, tres. Avances, uno, dos, tres, cuatro. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, tres, cuatro. Avances, tres, cuatro. Avances, tres, cuatro. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, dos, tres. Guárdalos. Avances, uno, dos. Avances, uno, dos, tres, cuatro. Avances, uno, dos, tres, cuatro. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, uno, dos, tres, cuatro. Guárdalos. Avances, uno, dos, tres. Guárdalos. Avances, dos, tres. Guárdalos. Avances, tres, cuatro. Guárdalos. Avances, tres, cuatro. Guárdalos. Avances. Uno, dos, tres. Guárdalos. Avances. Uno. Avances. Uno, dos, tres. Guárdalos. Avances. Uno. ¡Predio! Bonos. Avances. Uno, dos, tres. Avances. Uno, dos, tres. Cuatro. Guárdalos. Bonos. Avances. Uno. Bonos. 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 ¡Avances! ¡Avances! ¡Uno, dos, tres! ¡Guárdalos! ¡Avances! ¡Tres, dos, tres!